Que sorpresas tan obviñas, encontrarte en plena calle, con la chispa en mi equilibrio, que en la vida que es daño. Con el mundo más largo, olvidarme y enamorarme, te creí, has olvidado, otra vez me equivoqué, ¿cómo te va mi amor? ¿Cómo te vas? Eres silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz por mi amor, que de engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Eres silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz por mi amor, que de engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Eres silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz por mi amor, que de engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. sin cerrarme y decir que me he extrañado como tu alma y de él. Es la encuesta como tu alma, que supiero quedar sola, porque no es otra guardia que me viene a querer tú. ¿Cómo te vas, amor? ¿Cómo te vas? El silencio, la tribuja entre mí y yo, el silencio, el silencio de amor, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te tienes la paz y mi vida? Madurando este querer, no de mí no se va a daros, porque no ahora no sé. ¿Cómo te vas, amor? ¿Cómo te vas? El silencio, la tribuja entre mí y yo, el silencio de amor, porque a mi puerta el amor nunca volvió.